Perdón, prenda del alma Que venga a tu ventana Pero es pa' despedirme Porque me voy mañana Adiós, vengo a decirte Con la ilusión perdida No volverás a verme Cariñito de mi vida En ti puse mis ojos Con un amor sincero Creyendo que me amabas Y cuando más te quiero Me niegas tu cariño Me das la puñalada No más porque soy pobre A ti no te importo nada En ti puse mis ojos Con un amor sincero Creyendo que me amabas Y cuando más te quiero Me niegas tu cariño Me das la puñalada No más porque soy pobre A ti no te importo nada Aquí parado en la puerta De esa maldita cantina De esa maldita cantina Se me revela la ingrata Que fue la cruz de mi vida La que también por sus besos Yo me perdí en la bebida Perdido en el vicio hundido Dólido del corazón Viviendo de una limosna Durmiendo en cualquier rincón Perdido por un cariño No más tomando licor Soy borracho Soy borracho sin cantina Sin dinero y sin amor Ay amigo cantinero No me corras por favor Déjame solo en tu puerta No tengas mal corazón Déjame solo en tu puerta La que será mi panteón Soy borracho sin cantina Sin dinero y sin amor Sin dinero y sin amor Ay amigo cantinero No me corras por favor Déjame solo en tu puerta No tengas mal corazón Déjame solo en tu puerta La que será mi panteón Tú, chiquilla bonita Yo sé que en tu casa No aprueban la idea Que te pueda amar Pues creen que eres Un lujo de ricos Y que en mi pobreza No puedo alcanzar Tú, jamás te imaginas Lo mucho que duele Que humilla y que hiere Su absurda altivez Te amo y lo sé decir Y con un poquito de amor Que me dieras Palmarías mi ser Chiquilla bonita No olvides que te amo Y que en mi pobreza Te puedo querer Chiquilla bonita A cambio del oro Tú, jamás te imaginas Tú, jamás te imaginas Lo mucho que duele Y que humilla y que hiere No puedo darte No puedo darte No puedo ser fiel Chiquilla bonita Arroce más leve En tu tierra me guía Aumenta mi fe Chiquilla bonita Mil besos se sueñan Entre las colinas De tu desnudez Y que tu desnudez Y que tu desnudez Que tu desnudez Y que tu desnudez Música Cuando dos almas se quieren por más que se alejen No se pueden nunca olvidar Por eso cuando yo muera, cielito lindo, nunca me dejes de amar Si vas al campo donde los muertos reposan ya Busca mi tumba y ahí solita la encontrará Llevale flores, muchas gardenias y un rosado Que sean violetas y no me olvides nunca jamás Música Si vas al campo donde los muertos reposan ya Busca mi tumba y ahí solita la encontrará Llevale flores, muchas gardenias y un rosado Que sean violetas y no me olvides nunca jamás Música Cuando tú te fuiste mi corazón te lloraba Sentí que mi alma toda se desgarraba El día que tú te fuiste fue más triste de mi vida Mis ojos ya se cansan de llorarte consentida Como el mendigo espera Como el mendigo espera siempre se compadezcan Así yo te he llorado Por favor regresa Porque quiero que sepas que yo nunca te he olvidado Porque aun tu recuerdo se encuentra aquí conmigo Le pediría a la banda que me toque brindo Y si fuera posible mi castigo Música Solo recuerdo el día en que te marchaste Mi pobre corazón Mi pobre corazón todo lo destrozaste Como el mendigo espera siempre se compadezcan Así yo te he llorado Por favor regresa Porque quiero que sepas que yo nunca te he olvidado Porque aun tu recuerdo se encuentra aquí conmigo Le pediría a la banda que me toque brindo Y si fuera posible mi castigo Música En el rancho de las Troques Nació un caballo matero Entre cañadas y montes Crecieron salvaje y ligero Siempre durmiendo entre flores Y arrullado por el trueno Y arrullado por el trueno Entre delinchos cruzaban Por las noches los poblados La gente que lo miraba Con ojos desorbitados Pensaban que era un fantasma Aquel salvaje caballo Aquel salvaje caballo Música Ese caballo es el diablo Decía la gente en sus rezos Busquemos como matarlo Es un castigo del cielo Tiene la fuerza de un rayo Tiene la fuerza de un rayo Y la furia abre el infierno Música Se llegaron los festejos Música Del santo Cristo del monte Salieron todos del pueblo Mujeres y hombres mayores Se quedaron los pequeños Música A merced de los coyotes Música Cuando llegaron del pueblo Música La gente quedó asombrada Música Se salvaron los pequeños Música El caballo agonizaba Música Los coyotes todos muertos Música Destrozados Música Destrozados Música Cerca del Cristo del monte Música Enterraron Música Al caballo Música Hoy lo recuerdan con flores Música En los festejos de mayo Música La gente ya nunca dice Música Ese caballo Es el diablo Música Música Por las calles De ese pueblo Me paseo A ver si veo Un minuto A esa mujer Porque de ella Anda el indio Enamorado Y muy triste Porque no la he vuelto a ver Música De esos ojos Yo quisiera Una mirada Y esa boca Que me muero Por besar Ver sus brazos Enredándose En mi cuello De mi mente Yo no la puedo arrancar Música Si esta noche No pudiera Hablar Con ella Y mañana Tampoco La vuelvo a ver No hay remedio Yo me estoy Volviendo loco Y ya loco Y ya loco Y ya loco No se que va a suceder Música Y este es el Super Show Los Ángeles Puro tierra caliente Y el sentimiento De Efraín Toledo Echa a su padre Música De esos ojos Yo quisiera Yo quisiera Una mirada Y esa boca Que me muero Por besar Música Ver sus brazos Enredándose En mi cuello De mi mente Yo no la puedo arrancar Música Si esta noche No pudiera Hablar con ella Música Y mañana Y mañana Tampoco La vuelvo a ver Música No hay remedio Yo me estoy Volviendo loco Música Y ya loco No se que va a suceder Música Ayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay Cuando sientas cansada la vida y odies a ese hombre Y si acaso te queda memoria recuérdame a mí Que te sigue esperando con ansia siempre este rey pobre Que vendió hasta el palacio por verte dichosa y feliz Porque yo no compre tu pobreza, ni tu amor, ni tus besos Por amarte con toda mi vida y con palabras de rey Mi fortuna te puse en tus manos y con ella te fuiste Y un rey pobre dejaste con ganas de volverte a ver Un rey pobre llorando de noche verás por las calles sufriendo de amor Y sus ojos mirando un retrato sin decirle a nadie cuál es su dolor Si se caen las torres más altas por eso un rey pobre por amor quedó Ay, 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 ingrata, puro cabildo Y tú que dices Raúl García Porque yo no compre tu pobreza, ni tu amor, ni tus besos Por amarte con toda mi vida y con palabras de rey Mi fortuna te puse en tus manos y con ella te fuiste Y un rey pobre dejaste con ganas de volverte a ver Un rey pobre llorando de noche verás por las calles sufriendo de amor Y sus ojos mirando un retrato sin decirle a nadie cuál es su dolor Si se caen las torres más altas por eso un rey pobre por amor quedó Poca madera del hombre Que de la mujer le gusta hablar Si las damas platicaran que allá en la intimidad también suelen fallar Tú, resumes aventuras y dices te crees artista internacional Sabemos, eres puro pamparrón Que no es lo que tú dices, eres pura vanidad Te crees un vato, un vato de antojo Que tal si tu novia, tu amada querida al estar contigo Está pensando en otro Tú dices que no, que son puras mentiras No más haz la prueba, revisa el celular de tu amada bonita Que tal si hay una sorpresita Oye, ¿tú eres vocalista internacional? Yo soy vocalista de los chingones, no me más que andan por ahí Siempre un chingo de perro con las viejas, ¿sí? Ay, carajo, este sí es gallo, ¿eh? Te crees un vato, un vato de antojo Que tal si tu novia, tu amada querida al estar contigo Está pensando en otro Tú dices que no, que son puras mentiras No más haz la prueba, revisa el celular de tu amada bonita Que tal si hay una sorpresita Eres flor que al correr de los años No has perdido jamás tu ternura Yo no he visto brillar las estrellas Me persigue una perra amargura Esos labios que un día me dijeron Tu recuerdo lo guardo en mi pecho Esos ojos que un día me lloraron Hoy sonriendo me brindan desprecio Esos lindos ojitos azules Con que adornan graciosa tu frente No creí que con una mirada Sentenciaran mi pena de muerte No he podido olvidar tu cariño No me culpes, te sigo queriendo Tu te encuentras tan lejos de mi Yo me encuentro tu ausencia sufriendo Me despido florita del alma Me despido llorando y cantando Aunque tu no me quieras mirar No me importa No me importa yo te sigo amando Esos lindos ojitos azules Con que adornan graciosa tu frente No creí que con una mirada Sentenciaras mi pena de muerte Grabé en la penca de un maguey Tu nombre unido al mío Entrelazados Como una prueba ante la ley del monte Que ahí estuvimos enamorados Tu misma fuiste quien busco la penca La más bonita, la más esperta Y hasta dijiste que también grabara Dos corazones con una flecha Y ahora dices que ya no te acuerdas Que nada es cierto Que son palabras Las pencas nuevas que al maguey le brotan Vienen marcadas con nuestros nombres Y ahí le vas del norte Carolina, señora, Verónica, Suñacés Puro San Lucas, Michoacán La misma noche que mi amor cambiaste También corriste También corriste También corriste Aquella penca Te imaginaste que si la veías Pa' ti sería como una afrenta Se te olvidaba Se te olvidaba que el maguey sabía Lo que juraste En nuestra noche Y que a su modo Él también podría Recriminarte Con un reproche No sé si creas No sé si creas Las extrañas cosas Que ven mis ojos Tal vez te asombres Las pencas nuevas Que al maguey le brotan Vienen marcadas Con nuestros nombres Voy a jugarme un albur Con una baraja de oro Y si la gano ya estuvo Y si la pierdo Ni modo Porque yo soy de los hombres Que cuando pierdo No lloro Las mujeres son barajas Que hay que saber barajear Pa' saber cuál es la tuya Es la que vas a apostar No ya después de perdido ¿Quieres volver a jugar? Y si juegas sin malicia ¿Por qué no les tienes miedo? Esperando a Sotalloros Se aparece un caballero Y pensé mi buen amigo Es que yo llegué primero Y ahí le va un saludo Hasta Puzantla, Michoacán Al viejón Tomás Benítez Suena bonito Con Hebraín Toledo El que no la quiera creer Que le entre a la pantera Pierde dinero y mujer Y hasta la corta moneda A veces llega a su casa Con la camisa de fuera Y ni modo de reclamos Porque yo llegué a caballo Estoy pegando el rosal Pa' cortar la flor de mayo Perdóneme rey de copas Porque yo soy de a caballo Y si juegas sin malicia ¿Por qué no les tienes miedo? Esperando a Sotalloros Se aparece un caballero Y pensé mi buen amigo Es que yo llegué primero Entonces, ¿cuándo vas a dar el sí? ¿Y cuándo nos vamos a casar? No, ya te hiciste tener Se ha llegado el momento Chatita del alma De hablar sin mentiras Esperé mucho tiempo Pa' ver si cambiabas Y tú ni me miras Al principio dijiste Que ya que vinieran Las nieves de enero Ir a ver a la virgen Y luego el casarnos Sería lo primero Ya se fueron las nieves de enero Y llegaron las flores de mayo Ya lo ves, me ha aguantado a lo macho Y mi amargo dolor me lo cayó Ya se fueron las flores Y llegó el invierno Y tú ni me miras Es por eso te digo Se llegó el momento De hablar sin mentiras Al principio Al principio dijiste Que ya que vinieran Las nieves de enero Ir a ver a la virgen Y luego el casarnos Sería lo primero No soporto No soporto ya más tus mentiras Esta espera me está destrozando Al mirar que han pasado los años Y no pienso seguirte esperando Ya se fueron las nieves de enero Ya se fueron las nieves de enero Y volvieron las flores de mayo Ya lo ves, me ha aguantado a lo macho Y mi amargo dolor me lo cayó Nada más abrí la boca Que ya estaba por casarme Y la gente que es curiosa Terminó por preguntarme Al saber quién es la novia Ya querían desanimarme Dicen que eres algo ciega Pero no me importa tanto Yo te quiero pa' mi esposa No para tirar al blanco Cuando no me veas me tientas Pa' que sepas en donde ando A mi los chismes Me vienen flojos Y no me importa lo que digan por ahí Te quiero mucho Bien de mi vida Y nunca nadie me podrá alejar de ti También dicen que eres fea Eso a mí no me interesa Porque nunca te he querido Porque nunca te he querido Pa' tu esfuerzo de belleza Aunque fueras cacariza Para mí eres mi princesa Por ahí dicen que eres flaca Eso ya me lo sabía Al cabo que no te quiero Pa' volver carnicería Si quisiera una gordita Se que me la conseguía Me dijeron que eres fiesta Que no te voy a mirar Yo tengo mucho dinero Y te mando a aniquilar Para que relampagues Y te dé la oscuridad A mi los chismes A mi los chismes Me vienen flojos Y no me importa Lo que digan por ahí Te quiero mucho Bien de mi vida Y nunca nadie Me podrá alejar de ti Música Estado de Michoacán Ya casi va a anochecer Se oyeron cuatro balazos Y la gente corre a ver Dos hombres estaban muertos Y no se sabía por qué Eran los hermanos mata Los que ya estaban tendidos Se mataron entre sí El motivo fue un ovillo Y por qué le mató a Pedro En su rancho el potrerillo Por qué se metió a la milpa Por qué mató al animal Y Pedro le reclamó Hermano eso está muy mal Fue el que sacó su pistola Y le empezó a disparar Y le empezó a disparar Le disparó tres balazos Y Pedro esto le decía Y Pedro esto le decía Hermano ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué me quitas la vida? No te importa ver llorar A nuestra madre querida A nuestra madre querida Pedro era un hombre calmado Pero también muy valiente Él no quería dispararle Él no quería dispararle Pero ya sentía la muerte También sacó su pistola Y le dio un tiro en la frente Su madre Su madrecita lloraba Sin consuelo en el panteón Por sus hijos adorados Eran toda su ilusión Pero dos días después Diosito se la llevó Música Media vida Media vida Me cuesta olvidarte Pero te aseguro Que te olvidaré Música Si has tenido en tus manos Mi vida Y la destrozaste Yo no sé por qué Música Tanto tiempo he esperado El momento Oír de tus labios Que tanto besé Música La palabra Sentida y sincera Música Que pudiera cambiar mi quimera Por algo distinto Y por algo mejor Música Pero es inútil Ya he comprendido Tus intenciones Mi vida es pobre No se acomoda A tus ambiciones Música Y por eso le pregunto Al tiempo Que el tiempo me ha dicho Que para olvidar Música Es preciso llorar Es preciso llorar Media vida O acabar por matarte O matarme Pero soy cobarde Y prefiero llorar Y prefiero llorar Música Pero es inútil Música Ya he comprendido Tus intenciones Música Mi vida es pobre No se acomoda A tus ambiciones Música Y por eso le pregunto Al tiempo Y el tiempo me ha dicho Que para olvidar Música Es preciso llorar Música Media vida Música O acabar por matarte O matarme Pero soy cobarde Y prefiero llorar Música Música Sabes que ya estoy harto De esta situación Tú no entiendes Pues yo también estoy harta Pues si quieres vete La verdad ya estoy harto Ya tú no quieres entender No entiendes Que sabes que te pasa Pues no entiendes Si quieres vete Vete a lo que tú quieras Pues me voy Me voy Pero me llevo al aire Música Adiós para mi tercera Música Que tierna son mis noches Que lentes me abonía Que triste vida mía Vivir pensando en ti Música Porque sin la esperanza Vivir es un torneo Y tú en mi pensamiento Agrandas y sufrir Música Que largas son las horas Música Que negro es mi desvego Que arden es consuelo Pensar que te perdí Música Quisiera yo olvidarte Borrarte de mis sueños Pero ese malo empeño Que yo te olvide a ti Música Música Y tocale bonito Relativo Norte Música Actúa Música Música Como esas golondrinas buscando primavera, así en la hechicera un día dijiste adiós. Te fuiste para siempre, volaste de mi lado y solo me has dejado recuerdos de tu amor. Que eternas son mis noches, que la entres me agonizan, que triste en la mirada vivir pensando en ti. Porque sin la esperanza me diré soy corrupto, tu en mi pensamiento agrandas mi sorprendimiento. Y esto se escucha bonito, Toño Oropesa. Que seas feliz, feliz, feliz. Es todo lo que pido, en nuestra despedida. No pudo ser, después de haberte amado tanto, por todas esas cosas tan absurdas de la vida. Siempre podrás contar conmigo. Al fin que ya lo ves, estés con quien estés, quedamos como amigos. Y en vez de despedirnos con reproches y con llanto. Yo que te quise tanto, quiero que seas feliz, feliz, feliz. Ay, 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 ay. Y escúchenla bonito allá en Tamaulipas, Pablo Cruz, Mateo Borja, Guillermo Borja y Giovanni Valdés. Siempre podrás contar conmigo. Al fin que ya lo ves, estés con quien estés, quedamos como amigos. Y en vez de despedirnos con reproches y con llanto. Yo que te quise tanto, quiero que seas feliz, feliz, feliz. Y en vez de despedirnos con reproches y con llanto. Yo que te quise tanto, quiero que seas feliz, 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 feliz. Música Música Yo ya me voy, para nunca volver, el amor de mi vida, no me quiso creer. Música Yo ya me voy, al destierro de los olvidados, y perderme para siempre, de ti para siempre. Música 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 Y te verás que vas a llorar, y te vas a lamentar, cuando escuches esta melodía, sentirás que se te va la vida, y te pondrás a llorar. Cuando veas mi guitarra, triste y solitaria, vas a querer llorar. Música Música Somos Unión Calentana y Puro Tierra Caliente Primo.